Si veis esta imagen y si os digo Wii Vitality Sensor, ¿qué os imagináis? Pues sí, un accesorio para Wii, pero seguramente muchos de vosotros no lo conozcáis. En el E3 del año 2009, Microsoft sorprendió al mundo con Project Natal, más tarde con Kinect. Y Sony también ofrecía respuesta a la detección de movimiento presentando PlayStation Move. En aquel entonces, Nintendo tenía que hacer algo para llamar la atención y presentaba una cosa nueva. Se trata de este accesorio para Wii, que nunca llegó a ver la luz, el Wii Vitality Sensor, un sensor que se conectaría al mando Wiimod y que detectaría las pulsaciones y otra información del usuario de la consola. Este accesorio tuvo muchas críticas, desapareció de la paz de la tierra y poco después Nintendo ha explicado en una sesión de preguntas y respuestas con las accionistas el porqué. Y es que Satoru Iwata ha explicado razones de por qué se detuvo el desarrollo de este dispositivo. La primera de estas razones es que no funcionaba para todos los usuarios, sino que solamente el 90% de los usuarios podría utilizarlo. Y es que en un 10% de los usuarios, el Wii Vitality Sensor no detectaba absolutamente nada. Pero no es el único problema que hubo. Ojo a lo que cuenta Iwata también dice el Wii Vitality Sensor. Es un aparato interesante. E hicimos varios experimentos para ver lo que era posible cuando se combinaba con un videojuego. El resultado fue que no pudimos hacer que funcionase como esperábamos y sus aplicaciones eran más limitadas de lo que pensábamos originalmente. Pero mucho ojo, aquí viene la parte más interesante. Y es que Iwata no descarta que la tecnología mejore en un futuro y que este dispositivo llegue a funcionar al 99,9%. Algo que además haría que Nintendo se plantease el reanudar este proyecto y por fin lanzar el Wii Vitality Sensor. ¿Qué os parece?